Bueno, tenemos update de las quemas que se están haciendo ahorita de Terra Classic Que veo que estos números están subiendo bien rápido Hoy día, a esta hora que estoy haciendo este video Tenemos una cantidad de 18.9 billones Yo creo que para ya en la mañana, a mediados de este día Posiblemente ya estemos entre los 19 billones de monedas que se han estado quemando 18.938 millones de monedas que ya han sido quemadas Ahorita lo que se ha estado mandando ahorita a la cartera de quema Es de 13 billones y la que se han quemado ahorita con el Posiblemente para mediados de hoy día estemos ya entre los 19 billones de monedas Como tú puedes ver aquí, aquí estamos viendo de que se han estado quemando monedas a diario Una cantidad de 714 millones de monedas Pero vamos a ver cómo está el precio ahorita de la moneda de Terra Classic Bueno, el precio de la moneda ahorita ha estado subiendo ya que estuvimos abajo desde ayer en las últimas 24 horas Ahorita nos mantenemos con un precio de 3 ceros con 28.25 Tuvo una máxima de 28.93 y una mínima de 25.78 Estamos a 3.89% El market cap ahorita es de 1.7 billones El market cap totalmente diluido es de 1.9 billones de dólares El volumen está arriba con 30% Un volumen de 460 millones de dólares Lo que ahorita tiene de volumen en los centralized del volumen es de 458 millones de dólares Los de Centralized Exchange tienen un volumen de 1.3 millones de dólares Lo bueno que hicieron ahorita aquí en CoinMarketCap que ya se están poniendo también el volumen Así que es bien importante que estemos checando también el volumen Quiere decir que se siguen quemando también más monedas Así que estén pendientes de estos números, de esta cifra Porque posiblemente para mediado de hoy día para las 12 ya estemos en los 19 billones de monedas Que más adelante vamos a darle otro update para ver si ya estamos en ese valor O sea en ese porcentaje Y vamos a estar checando también el precio de las otras monedas Para ver cómo va el mercado ya en este fin de semana Regresamos de nuevo con más videos Estamos subiendo videos aquí todos los días Suscríbete para un nuevo video Dale un clic a la campanita para que así reciba las notificaciones de cada video Que subamos aquí en este canal Y estos videos que estamos haciendo aquí son solamente videos de entretenimiento Y no son consejos financieros Así que haz tus propias decisiones al momento que tú te entres Y te pones en un barco de una de las criptomonedas Regresamos de nuevo con más videos Vico Caraveo See you soon guys ¡Suscríbete al canal!